¡Suscríbete al canal! 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 Vale, en el baño que hay Espejo, toalla, jabón, tiritas Y vendas Bien, 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 bien ¿La todavía puedo rasgarla? No Venga, al piso Vale, bien Nada ¿Qué me falta por ver? La cocina Miren, una sartén, bien, primaria Un rodillo, mejor Me gusta más el rodillo, ¿eh? Podemos ponernos el rodillo en la espalda Trapo de cocina Abre lata Supongo que tendremos abre lata en casa, ¿no? Voy a darme todo esto para mi nevera Calabacín, limón Vale Sopas, sopas Chile Voy pesado ya, ¿eh? No pasa nada Otro rodillo Vale, nada Mira, abre latas ¿Cuánto espacio le queda a esto? Le queda bastante, ¿eh? Esto, esto Para el contenedor Sigo teniendo mucho peso ¿Por qué? Bueno, el sartén Puedo hacer esto, por cierto Colocar ¿Cómo se colocan las cosas? Así, ¿no? Vale Una sartén ahí Pollo crudo ¿Puedo guardar todo esto en el maletín? Vale Pues no ocupo todo Y sigo teniendo mucho peso Dejar el rodillo Vale ¿Dónde está el tonto que está rompiendo la casa? Está pesadito, ¿eh? Toma Venga Venga, al piso Calma Un poquito Ya Vale Anillo de oro Anillo de oro Con rubíes O sea, con rubí Flipas, ¿eh? Vale Esta casa la hemos completado ya, ¿no? X Fuera Tu 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 Vamos a casa A guardar cosas Bien De aquí El abrelatas Los limones Y esto Luego en la nevera Aquí El bacon El calabacín Calabacín Carne Pollo Todo esto también Perecedero Bien Está aguantando ahí Bien Rodillo Tiritas Vendas Eso lo llevo encima, ¿eh? ¿Y el maletín? Clip Cocinas Vale, pues de aquí puedo guardar cosas Puedo hacer así Papá 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 Pum Mechero Lápiz Y clip Esto lo voy a guardar en alguna parte Aquí Por ejemplo, ¿no? Bueno, el lápiz, ¿no? Bueno, el lápiz solo quiero uno Coger uno Bien Ah, el taxi No lo miré A ver Polígrafo Cintas Maquillaje Más tiritas ¿Pero el coche funciona? No tiene las llaves aquí, tío La madre que lo parió ¿Y qué tal está el taxi? Necesito beber, ¿eh? ¡Eh! Ah, no tiene combustible ¡Mierda! Está el coche Un poco tocado, ¿eh? Abre el maletero Está cerrado Pero espérate Puedo abrir el maletero, ¿no? Puedo hacer así Maletero Lo desbloqueas Y ahora haces Clock Bidón de gasolina vacío Maleta Capacidad 16 Reducción de peso 5 ¡Dios! Esto es mejor que... Espérate, ¿cómo hago? Vale Y el maletín Que le ponen por el culo, ¿no? La maleta es muchísimo mejor, ¿verdad? 16 de espacio Y tanto, tío A ver si es que la maleta Dejar de usar Por ahora ¿Zombies por aquí? No Vale Vamos a esta casa Cuando me haga falta Lo utilizaré, ¿sabes? A ver Cajas Cajas, ¿eh? No veo a nadie Cerrada Vale Lógico Joder Cuando suena ese sonido Es que se rompe Ya no puedes abrir la... Uy, un zombi ahí Venga, tontita Pesca para maestros Astrería intermedia Mecánica avanzada Revista El Cazador Enseña la caula de madera Vamos a leerlo, ¿no? Esas cosas nos enseñan recetas Que nos vienen... Que nos resultan útiles No hay nadie Mecánica para novatos Me llevo todos los libros El zombi que tiene Nada, para variar No hay nada, tío Los zombis no tienen nada Volumen 3 Jaula de madera Y jaula Jaula Vale, esto es fuera Mecánica para novatos Refresco de naranja Pues mira Me lo va a ver Mirad Mirad lo que sube Esta es la comida Y esta es la... La set, ¿vale? Me suben más cosas, supongo, ¿no? Uf, a tope, papi Y la botella vacía La dejamos ahí dentro Carne vacuna Salchicha Llévatelo todo Uf Carbohidratos Ah, por cierto Puedes engordar, ¿eh? Pepitas de chocolate ¿Como unas pepitas de chocolate? Salsa marinera Ja, ja Guisantes Trinchador Basura ¿Veis? Cacerola No sé qué ¿Y aquí? Cuchara Nada No hay nada en esta casa Tampoco Nada útil Una pistola Algo Aquí no hay nada Bolígrafo en periódico Revista Escucho algo aquí dentro, ¿eh? Vale Rifle Lo que no tiene No tiene balas Un puto rifle, loco Jersey Llevo mucho peso ya, ¿eh? Pongo el rifle a la espalda Clip Goma elástica Basura Elaboración Cuaderno Hoja de papel Todo basura, tío ¿Eso dónde ha sido? Ven aquí En el baño Ven aquí Ven, ven, ven Vale, bien Ok Vale, nada Otra casa vacía ¿Por qué no puedo? ¿Requiere un bolígrafo o lápiz? ¿Dónde he dejado mi lápiz? ¿En la maleta? ¿Y mi lápiz? ¿O se ha roto o algo? Pues nada Voy a por uno Había un lápiz aquí ¿No había un lápiz aquí? Bolígrafo negro Que solo quiero uno, hombre Coger uno Gracias Bien Pues esta casa está lista ya ¿Zombies por aquí? Uno Vale Vamos a coger por la espalda ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? Tío Eh, un reloj Hostia, hay un montón de zombies ahí Y ahí también Vienen dos Vienen dos ¿Por allí? Ninguno, ¿no? Vale, aquí vienen dos Puedo lidiar con ellos, ¿eh? Puedo lidiar con los dos Vale Perfecto Eh, aros No sé qué Vale Porque había más zombies, ¿no? Aquí había otro Sí Había otro en esta casa ¿Me ha visto? No Nostril de oro No sé lo que es Ropa miscelánea Supongo Reloj digital negro Polígrafo rojo Vale Muchos zombies por allí Otro allí ¿Eh? ¿Qué es eso? Su puta madre Qué susto me ha dado Un momento Cierra, hija Vale Venga, tonto Ya basta, ¿no? Ok Analgésicos Vendas Vitaminas Somníferos Ayuda a dormir Útil cuando se está ansioso O con dolor Me lo llevo todo, ¿eh? Vale, ¿aquí qué hay? Vaso de plástico Atún enlatado Me voy a llevar cosas enlatadas, ¿eh? Vale Voy a tener el rifle en la mochila esta Analgésicos Atún Carne Mecánica para novatos Pesca Salchicha Sardina No sé qué Somníferos Vale, todo esto en la maleta Pan, 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 pan Carpinteria intermedia Novatos Vale Novatos Vale, carpinteria intermedia también, ¿eh? Y rebuscar avanzado Me lo va a llegar también ¿Cuánto le queda a esto? Le queda bastante espacio Cojonudo No hay nada en este contenedor, de verdad Con lo grande que es Hoja de papel Bolígrafo, chaqueta de cuero Aislamiento A ver, vestir Vale, perfecto No está nada mal, ¿no? Resistencias a mordijos Rasguño Está cojonudo Me puedo poner la gorra también Aísla muy poco, pero Viser hacia adelante o hacia atrás ¡No, qué fea es! No, no, quítate eso Eh, soltar ¡Qué mierda! ¡Qué cosa más fea! Ante todo el buen gusto, ¿eh? Ante todo el buen gusto Esto ya lo revisé, ¿no? Sí Vale, esta casa está lista ya ¿Qué hacemos? Seguimos, ¿no? Podemos explorar este barrio de aquí En lugar de seguir por este lado Ahí está tú Los zombies se han movido, ¿eh? Sí, tío Wow Llave del... ¡Uh! Vale, perfecto No tiene combustible, tío Bueno Deja las puestas ¿Para qué me las voy a llevar, sabes? Maletero Auriculares Cable Emisora Premium Tech Equipar como primaria y secundaria Para escuchar la radio Módulo de escáner Me lo voy a llevar también Radio guerrilla Literatura Radiotransmisor Que no me vean Que no me vean A ver, a ver ¿Cómo está el coche este? 74% Ojo Solo le falta Combustible Vale, me han visto Solo necesita combustible Nada más Ven, tontito Vamos Vale, voy a ir a casa, ¿eh? Voy a sprintar un poco No pasa nada En los buzones Suele haber cosas También, ¿no? Sí Vale, mi casa era esta, ¿no? Cierra, coño Y... Cerrar cortinas Y aquí Vamos a guardar cosas Voy a guardar el rifle aquí Módulo Tatatá Tatatá Esto también Y aquí, ¿qué tengo? Pesca Vale Hay que cerrar las cortinas Para que no te vean Los zombies desde fuera Que eso es clave, ¿eh? Esto es el baño, ¿no? Ah, no Cerrar cortinas Bien Tu, 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 tu Tu, tu ¿Tengo cosas frescas? Sí Salchichas Y lo demás Vale Lo demás lo puedo guardar aquí ¿Dónde tengo lo enlatado? Aquí Eh... Enlatadas Ah, mira Tengo fresco también ahí Un momento Carne vacuno fresco Analgésicos y soníferos Esto va para el baño, ¿eh? Aquí podemos guardar más libros Y luego tendré que ponerme a leer ¿Sabes? De hecho, soy carpintero Soy carpintero Debería ponerme a leer algo de carpintería Aunque tengo la intermedia Necesito la básica, al menos Soníferos y analgésicos Esto va para el baño, ¿eh? ¿No está el baño? Aquí Vale Analgésicos Y soníferos Bien Tiritas y vendas Las llevo encima Por si acaso Bueno, las vitaminas Las puedo guardar aquí también Bien Perfecto, perfecto ¿Me pongo a leer un libro? Voy a leer un libro, ¿eh? ¿Qué puedo leer, tío? Comida Cocina, perdón Electricidad Mecánica para novatos Metalistería para novatos Rebuscar Sastrería Metalistería para novatos Let's go Y... Aquí está Tarda mucho en leer, ¿no? Hostia Lo que tarda en leer esto ¿Por qué tarda tanto en leerlo? Mi personaje es tonto O es que Metalistería Es una lectura demasiado densa Madre, lo que tarda esto Bueno, hagamos una cosa Bueno Que lea Mira, lo continúo luego, ¿eh? Tarda muchísimo Ya... Ya seguiré con ello luego Eh... Vamos a comer algo, ¿no? Estamos muertos de hambre Y beber un poquito de agua Eh... Beber Cerrar cortinas ¿Qué podemos comer? Nada de lo que tenemos aquí Se puede comer, ¿no? Bueno, el jamón Comer... La mitad Música Me parece Está escuchando algún zombie Por aquí Vale, escúchame Vamos a investigar El... ¿Cómo han llegado Estos aquí? Bueno, pues a por ellos Bueno, pues a por ellos Vale, uno menos Uy, casi me muerde Joder, casi me muerde, tío Peine Pido, no sé qué Camiseta, reloj Base de maquillaje Tenedor de jardinería Tío, ahí no me sueltan nada No me dan nada útil Bueno Su puta madre Mierda Está petado de zombies esto Vale, que vengan Ahí viene uno Y otro Destornillador Que me hace falta Bien Y seguimos, ¿no? Te agachas, por favor Joder Hay tres ahí Vale Viene una Que vengan despacio De uno en uno Me los hago a todos, ¿eh? Uf, lo he evitado No sé cómo Acabo de imitar el mordisco Y no sé cómo, ¿eh? Acabo de imitar el mordisco Y no tengo ni idea cómo Vale Pantalón, reloj, anillos Hay que matarle cerca de las casas, ¿no? Para que suelten las llaves Creo O igual no... No hace falta Por favor, ¿puedes abrir la ventana? Escucho zombies Escucho zombies, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Tenazas Bandeja Tetera Pepinillos Pimientos Pimientos ¿Cómo es el pepinillo? Anda Me pongo a tope Chuletas de cerdo Guisante Helado Llévatelo Beber Si está ahí el zombie Metelo en la bochila todo Comida de perro ponía Qué asco, ¿no? ¿Por qué? Joder Lo he vuelto a evitar el mordisco, tío Lo he vuelto a evitar y no sé cómo Llave de la casa Escúchame, ¿puedo ir acumulando las llaves de las casas en mi llavero? Llavero de Mayledo A ver Espérate, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se hace esto, chicos? Ah, mira, aquí Ah, vale, 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 vale Te las puedes equipar ahí, ok Haré cultura para novatos Pesca avanzada Y esto, evidentemente, aquí y aquí Me lo voy a poner en la maleta Aquí hay una cómoda Bolígrafo y mando de televisión Supongo que esas cosas puedo desmontarlas, ¿eh? Bueno, por ejemplo, el mando seguro que puedo desmontarlo, ¿eh? Desmontar mando Y que me ha dado chatarra electrónica Y supongo que la radio la puedo desmontar también Desmontar radio Con el destornillador Y esto me da chatarritas y cosas, ¿eh? Y me mejora Supongo que, mira, me mejora la metalistería, quizás No, la electrónica Me mejora la electrónica, o debería, ¿no? 0,5 Ay Se ha roto, ¿no? Pero me ha dado puntos Me ha dado 2,5 Mira, el receptor seguramente que puedo desmontarlo también Ah, ¿no? ¿Para qué va el receptor? Componente utilizado con bombas y dispositivos improvisados Control remoto y activado a distancia Requiere receta, bla, bla, bla Ok ¿En el baño hay algo? No Vale, otra casa lista ¿Zombies? Hay un coche, ¿eh? Pero parece estar en muy mal estado Mira, hay un zombie que viene para acá Hay un par de zombies Otra allí Vale, viene para acá Porque lo tengo Vale Ese me ha visto Coño Vaya empujón me ha metido, ¿no? Al piso, bobo Vale Ese va a romper la ventana Vale Qué remedio Ahí hay un par de zombies tirados Eh, en verdad debería irme, ¿eh? Porque se hace tarde Espérate Voy a cargarme a estos dos y me voy a ir, ¿vale? Bueno ¿Quién dice dos? Eh, una mochila Vale 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 ¿Dónde está? Bolsa de deporte, tío Eh, equipar la espalda Perfecto Corbata, pantalones Cuchillo de mantequilla Medallón, no sé qué Vale Pues me voy a casa Vaya mochilote Bueno, ¿y vosotros dónde habéis salido? Porque vienen a mi casa, tío ¿Por qué vienen a mi casa? Vale Vete, cierra la cortina Cerra la cortina Cerra la cortina Un momento, gente Me van por teléfono Ahora, ahora, ahora contesto Somnoliento Vale, el cuerpo me pide dormir ¿Está haciendo un zombie? ¿Está haciendo un zombie? Vale Judías Todo esto aquí Vamos a meter todo esto aquí Vamos a meter todo esto aquí también Vale ¿Qué más tengo aquí para guardar? Chatarra Chatarra, destornillador La chatarra va aquí El receptor aquí El rodillo digital no El helado va en la nevera Bueno, en la heladera mejor, ¿no? Creo que es esto de aquí abajo Helado Y bolígrafo y destornillador Tengo el rodillo en la mierda, ¿eh? Se me va a romper de un momento a otro Bolsas de deporte Y esto me lo va a dejar aquí, supongo Destornillador para desmontar cositas Ey, yo creo que como primer episodio Está guay, ¿no? Hay que seguir explorando todo este vecindario Hay que buscar un coche Que funcione Y creo que hay que buscar un generador Me habéis dicho a veces también Y poco más Ya seguiremos Escúchame, voy a dormir Dormir Bien Echate un sueñecito, anda ¿A qué hora se levanta? A las ocho Siete y media Vale, pues mira Descansaditos Lo que vas a hacer es beber Y vamos a comer algo, supongo Calabacín Coger la mitad Comer Estamos perfectos, ¿no? Listos para un día más Eh Capitulazo, ¿no? Mírame con mi mochilita Voy todo roto, ¿eh? Eso sí, estoy hecho un guarro Tengo que lavarme, supongo, ¿no? Venga, voy a dejar el personaje lavándose ¿Puedo lavarme en el baño? Supongo que sí, ¿verdad? Lavar Dejo el personaje lavándose Y me despido de vosotros Espero que os haya gustado el episodio Dejad un like Inventa Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos Chao Gracias ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Corona